Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes, tengan la verdad, es que estamos bien contentos porque, ay, qué bárbaro, no paramos de trabajo, la verdad, no paramos de trabajar, ahora estamos en Canadá, mijo, casi es que era con Haití, mijo, allá de aquel lado, aquí en el que se llama el fraccionamiento, el dorado, primera sección, y vamos a buscar a la señora Rosita por parte de su nieta Tania y también de su, pues me imagino que de su hija, la más bonita, yo creo, y de mi hija, mi compa de bros, también, le mandamos un saludo a su, a su, a su, ¿cómo se llama? su lote de carros, ¿verdad? Antes, mi bros, yo tenía, la verdad, antes yo tenía un lote de carros, pero pues me fue mal ahora con lo de la pandemia, y ya nada más tengo un carro de lotes, mijo, jajajaja, saludos, mi bros, y también a la señora Rosita, vamos a buscarla, estamos en el dorado, señora, ¿usted es su? Su nieta, su nieta, muy bonita, Tania, ¿verdad? ¿Usted es Tania, pues, entonces? ¿Usted es Tania? Sí, Tania, Tania, su nieta, ahí está, le mandamos un saludo a todos, mijo, por parte de mi amigo el bros y de Tania para la señora Rosita. A ver si nos escucha, mijo, porque aquí yo creo que nos vayan a escuchar, la verdad, señora Rosita hermosa, ¿dónde está? Y si le llevo globos, como quiera yo me voy a emocionar, señora, ¿dónde está? Que le trajimos su bebito chopecha, señora Rosita, 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 se compran estufas, lavadoras, refrigeradores, suegres metiches, viejas que no echan lonche, le compramos todo lo que tenga, morrillos berrinchudos, ¿dónde anda, señora Rosita, que le trajimos su regalo? Se me hace que este lugar está demasiado tranquilo, mijo, está muy tranquilo, yo creo que aquí en estos lugares nadie va a salir, se me hace que aquí no sale la cumpleañera. Yo digo que Rosita no va a salir y no va a recibir su regalo. Señora Rosita, ¿dónde está? Que le trajimos su regalo hermosa. Rosita, por parte de su nieta le venimos a cantar las mañanitas guapas. Señora, ¿dónde está? Hermosa Rosita, 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 Rosita. ¿Dónde está, Rosita? Que le trajimos su regalo. Buenas tardes, señores, estamos buscando a la señora Rosita, ¿la conocen? Sí. Ay, no, qué escándalo, de veras, nadie sale en estos lugares, Rosita, qué bárbara. Pues, ¿qué? ¿Le tienen tanto miedo a los de Coppel que no salen, Rosita, o qué? Sí. Ay, no, qué bueno que por aquí no pasan ni los testigos de Jehová, mija. Ay, no, porque de veras no les van a abrir nunca, ¿verdad? ¿Qué hubo el, mijo? Ah, mira, el del carro amarillo traía a Bombo el Bic, ¿qué va, mijo? Qué bonito carro, nomás le falta una bonita figura, ¿verdad? Ese está re feo el bros, ¿verdad, señora? ¿Dónde está, Rosita, la más hermosa? Ay, es usted la más bonita. ¡Un aplauso! ¡A la mío! ¡A la va! ¡A la mi bomba! ¡Rosita, Rosita! ¡Ay, mi vida! ¿Cuál, Rosita? Si está bien blanquita, mija. ¡No inventé! Hijo, estás pisando el suelo ahí, eh, usado, papá. ¡Ay, es el cumpleaños de la señora Rosita! ¡Qué bonita, señora! Hasta yo me plaje los lentes para verme bien guapo para usted. ¡Eh, qué va, chino! ¡Íralo, hasta se peinó de maruchas, mijo! ¡Qué va, raro, eh! ¡Qué bonito! ¡Ay, ya traen el pastel! ¡Írala y hasta vela en la boca y todo! ¡Ah, no, no! ¡Traga fuego, mijo! ¡Íralo! Ese no venía por hambre, ya la traía, mijo. ¡Ve, gente! ¡Saludos a todos los de allá, los metiches que no quieren salir! ¡Saludos al de la cachucha naranja, mijo! ¡A la señora bonita! ¡Ay, qué bonitos ojos tiene! ¿Dónde los compró? ¡Oh, debería de ponerle las vitrinas que tiene la muchacha en los piojos para que se vean más bonitos! ¡Oye, señora! Estamos bien contentos porque es su cumpleaños, sus 15 años. Así que voy a pasar por ahí atrás, señora. ¡Ahí voy! ¡Una, dos, y tres! ¡Con permiso! ¡Le venimos a bailar su vals! ¡El aplauso! ¡Oye, está bien impresionada porque nunca le regalan nada, mijo, no interesa! ¡Es la primera vez que se merece algo! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! ¡No, caen gordos, Rosita! ¡Caen gordos, mija! ¡Mija, usted no sabe ni qué hace, de veras, ya! ¡Mira, ya hasta lo derritió, le dijo! ¡Ay, no, de veras! ¡Ay, no, de veras! ¡Le vamos a cantar sus mañanitas, hermosa! Porque hoy es su cumpleaños, después de sus 15, pues ahora vienen las mañanitas. ¡Le vamos a cantar sus mañanitas! ¡Que se escuche bonito para Rosita, eh! ¡Una! 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 ¡Aquí! ¿La sentamos aquí? ¡O está en su silla! ¡Venga, saca su silla! ¡Aca su silla si quieres! ¡Ahí siéntese! ¡Ahí se siente más a gusto! ¡Sí, la jefa, mijo! ¡La jefa! ¡Mira el metichote en el nietecillo, mijo! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, papi! ¡Siéntate con tu abuelita! ¡Es broma, es broma! ¡A su bisabuela! ¡Ah, es su bisabuela! ¡Uy, no inventes! ¡Parece más usted la bisabuela! ¡La señora Rosita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué la quiero! ¡Qué la quiero! ¡Ay, no, de veras! ¿Cómo le ponen netes a los tíojos? ¡Ella es la abuelita! ¿Eh? Y esa es la perrita que siempre la defiende ¿No? Aguas con la fiera, ¿eh? ¡Esa es la fiera! ¡Ay, no! ¡Una, dos! ¡Ah, y las mañanitas! ¡Una, dos, sí! ¡Mañanitas! ¡Tres! ¡La vaca Lola! ¡La vaca Lola! ¡Tiene cabeza y tiene cola! ¡Y hace mu! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Qué va, mijo! ¡Mírala! ¡Ay, eso! ¡Ya, mijo! ¡Váyase a picar el ojo a alguien! ¡Ya, ya, ya! ¡Concilla! ¡Oh, esos morrillos andan bien alebrezados, mi mente! ¡Son primos! ¡Son primos, mijo! ¡No, hombre, de veras! ¡Mírala! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya, ya! ¡Hay niños viendo, mijo! ¡Ya, tranquilos, esos morrillos! ¿Por qué no toman así dofolicos, señores? ¡Ya, ni las... ¡Oh, de veras! ¡Cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad, hijo? Señora, vamos a cantarle sus mañanitas el día de hoy ¡Una, dos, sí, tres! ¡Estas son las mañanitas que cantamos para ti! ¡Tira la vela, mijo! ¡Ay, por qué su cumpleaños se las canta! ¡Hasta que le regalan algo, mijo! ¡Despierta! ¡Chita, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y a los pajarillos cantan la luna ya! ¡Está bien bonita! ¡Está bien bonita! ¡Alabío! ¡Alabado! ¡Alabín, bomba! ¡Blanquita! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Con pelos y dientes también! ¡Ay, mira, Rosita! ¡Mire ya que se destruyó el número, doña Lely! ¡No, de veras! ¡Ay, Miguel, Miguel! ¿Quién lo trajo? ¡No, Tania, de seguro! ¡Ay, Tania! ¡Es que venían, hombre! ¡No deja ni a que haga! ¡Mijo, no deja ni que haga el cambio en la BMW, mijo! ¡No, de veras! ¡Pobrecita! ¡Hasta le pide agua, mijo! ¡Oye, señora! ¡Está bien hermosa! ¡Quiero que, por favor, le dé unas palabras a todos sus... ¡Que son nietos! ¡Mis nietos! ¡Hijos! ¡Y toda la banda! ¡Ah! ¡Y los metiches que vienen por allá! ¡Ay, qué ironazo! ¡Está ingriñudo! ¡No inventes! ¡Ay, es su hermano! ¡No inventes! ¡Ah, yo pensé que es el del carro! ¡Ah, el presidente! ¡Qué bárbaro! ¡Presidente, cualquier cosa que necesite, aquí tenemos apoyo, eh! ¡Ay, da! ¡Vamos! Señora, ahora sí dígales algo, porque bien metiche el presidente se atravesó. ¡Una! ¡Vas a decir unas palabras! ¡Una, dos y! ¡Con eso! ¡Está bien! ¡Ya vieron! ¡Un aplauso! ¡Es bien explícita su abuelita! ¡Ya ni la hacen! ¡Niños! ¡Ahorita, por favor, váyanse para allá para la casa! Porque nomás están haciendo puras payasadas. Para eso me contrataron a mí. ¡Órale! ¡Sáquense de aquí! ¡Ahí estás pisando el suelo ahí, mi amor! ¡Otra vez, eh! ¡Ahí está! Señora, háganse para allá, mijo, porque nos vamos a tomar una foto con la señora hermosa. Hoy en el cumpleaños de la señora Rosita. Déjeme, siento aquí. ¡Ay! ¿Sabes qué? Deja de dejarme. Una vez le hago un privado, mijo. ¡Uy! ¡Rosita, góceme! ¡Góceme, salvaje! ¡Góceme! ¡Soy suyo, Rosita! ¡Ay! ¡I'm sexy and I know it's... ¡Ay, se me cayó una basurita! ¡Ay, señora! ¡Señora, me hizo Nutella! ¡A mí me inventé! ¡Ay, no, de verdad! ¡Támenme una foto con la señora Rosita, mijo! ¡Támenme una foto con la señora! ¡Qué diga con la señora! ¡Sí, sí, Rosita! Yo ya le ando diciendo blanquita también, ¿verdad, hermano? ¿Cómo caigo gordo, verdad? Bueno, pues en este momento que partan el pastel... ¡Que lo partan! ¡Que lo partan! ¡Que lo partan! Es un pastel de tres leches, pero si trajera la leche del presidente... ¡Ay, precioso! ¡Ah, no se crea! ¿Dónde está el presidente? ¡Ah! ¡Presidente! ¡Traigase el cuchillo, por favor, señor presidente! ¡Tráigase un cuchillo, un cúter o algo! Un cuchillo, un cúter o no sé... Él es su hijo también, señora. ¡Los hijos, vénganse, por favor, para una foto! ¿Dónde están? ¡Hijas! ¿Puras hijas? ¿Puras morrillas? ¡Pero Javi! ¡Ah! Nada más que llevó a su hermano, pero no está. No vino Jaime. ¿Quién vino Jaime? ¡Están las hijas! ¡Ay, ay, mamá! ¡Las hijas! Entonces, si no vino Jaime, no manden a nadie en su representación. ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡A mi nuera! ¡Ah, la nuera! ¿Sí vino la nuera? ¡Sí! ¿Cómo se llama? ¡Gaby! ¡Señora Gaby! ¡Vénganse, por favor! ¡Va una foto a toda la banda! ¡Ay, qué bonitas! De veras, la señora. Ahora sí, dígales algo a todos, señora. ¡Hermosas, hermosas, hermosas! ¡Gracias! ¡Ay, qué bonita! ¡Saludos a todos, amigos! ¡Nos quedamos con la señora! ¡Pásenla bonito! Coman tunas y nopales y acompañenlos con leche. ¡Alabío! 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 ¡Bomba! ¡Qué bonita! Mira, se atrajo a pato, mi hija. ¡Qué bonita!